Hola chicos, ¿me escuchan? Ahí está, perfecto Bueno, bien, continuando con lo que vimos ayer Vamos a continuar con el práctico Y vamos a avanzar en los otros contenidos ¿Pudieron avanzar algo ustedes? ¿Pudieron avanzar algo ustedes? Bien, a ver, planteemos el ejercicio este que está acá Escribir un método que reciba por parámetro un nombre de un archivo Para dejar sus líneas ordenadas alfabéticamente No distinguir minúsculas de mayúsculas a la hora de ordenar ¿Sí? ¿Cómo plantearían este ejercicio de acá? Chicos, ¿están? ¿Los escucho? ¿Sabes? No No ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? ¿Hay nadie? Chicos, por favor, pueden habilitar el micrófono y vamos interactuando, por favor. Gracias. 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 Hola, profes. Buenas tardes. Hola. Hay que resolver el ejercicio 8. ¿Sí? Planteemos la manera de cómo lo resolverían o qué cosas piensan que hay que hacer para resolverlo y tratemos de resolverlo. Con todas las herramientas que tenemos. Gracias. 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 Bueno, entonces tenemos que hacer este ejercicio. Nos piden. Entonces vamos a abrir nuestro Word. Y acá vamos a ir anotando los conceptos básicos. Entonces nos piden que escriba un método. ¿Sí? O sea que hay que hacer un método. Eso es lo principal que nos piden. Un método. Bueno, vamos a ponerlo acá como... Hacer un método. ¿Un método de qué? Veamos. Que reciba por parámetro un nombre de un archivo para dejar sus líneas ordenadas alfabéticamente. Entonces, hacer un método que reciba por parámetro... Ok. ¿Sí? No está mostrando pantalla. No estoy mostrando pantalla. Es cierto. Hacer un método que reciba por parámetro el nombre del archivo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que pasarle por parámetro el nombre del archivo. ¿Cómo habíamos dicho que se llamaba a ese valor que iba para yo describir el nombre del archivo? Recuerden que ese nombre del archivo, yo tenía dos maneras. Si le pasaba solamente el nombre o le pasaba una dirección. ¿Sí? Cuando me refiero a una dirección, me refiero como a una URL. ¿Sí? O sea, una dirección en el disco rígido en donde se encuentra. O sea, la carpeta, el disco. ¿Sí? Toda esa parte yo la tenía que pasar. Eso, abreviadamente, nosotros habíamos dicho que se llamaba PAT. PAT. ¿Sí? PAT sería la ruta de ese archivo. ¿Sí? Entonces, yo le tengo que pasar por parámetro ese nombre del archivo. Entonces, yo le voy a decir, no sé, archivo de texto para ordenar. Por ejemplo. Así se va a llamar mi archivo. Ahora, yo le tengo que decir de dónde lo tiene que sacar a ese archivo. ¿En qué lugar está? ¿Está en el disco C? ¿Está, no sé, en la carpeta descargas? ¿Está en mis documentos? ¿Está en el disco D? En algún lugar tiene que estar ese archivo. Entonces, yo le tengo que decir dónde va a estar. Entonces, una vez que yo le diga dónde va a estar, ya puedo hacer los métodos para leer una línea de ese archivo. O sea, que me lea línea por línea. Y por cada línea que me lea, ya yo debo hacer esto que me piden. Que ordene esas líneas alfabéticamente. Entonces, vamos a crear nuestro archivo. Sí. Y yo había creado ayer, en el disco C, habíamos creado una carpeta que se llamaba archivos. Y acá, yo había puesto ayer, por ejemplo, este es el archivo. Que habíamos resuelto ayer. Entonces, ahora vamos a crear un nuevo archivo de texto. Un documento de texto. En donde yo le voy a decir. Entonces, le voy a poner un nombre a ese archivo. Y adentro vamos a colocar textos. Vamos a colocar frases. Y a esa frase, la que yo tengo que ordenar. Yo tengo que ordenar. Y vamos a ver cómo hay que hacer esa ordenación. Entonces, vamos a poner archivo para ordenar. La vamos a llamar. ¿Sí? Así se va a llamar. Archivo para ordenar. Y este va a ser un txt. Que no tiene nada ahora. Entonces, vamos a buscar. Vamos a poner frases. Por ejemplo, este que dice. Vamos a poner estos enunciados. Dentro de mi archivo. Y vamos a ver cómo es que tiene que hacer nuestro archivo para ordenar las cosas. Entonces, vamos a poner esto que esté en una línea. Vamos a buscar esto. Recorrer la misma. Y sí. Vamos a buscar frases. Textos. Y vamos a poner. Este, por ejemplo. Ponemos enter. Buscamos otro. Este. Pongamos otro texto. El texto. Ustedes lo van a sacar de algún lado. Yo, en este caso, estoy buscando. Así ven. Palabras. Capaz que no tienen ningún sentido. Pero son. La idea es colocar texto. Ahí. Y que tienen que tener. Y que tienen que estar en líneas. ¿Sí? Yo tengo que tener. Este va a ser una línea. Otra línea. Otra línea. Otra línea. Otra línea. Y otra línea. ¿Cuántas líneas va a tener este archivo? ¿Sí? Va a tener una. Va a tener dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis líneas va a tener este archivo. ¿Puedo tener más líneas? Sí. Ponerle más líneas. Le pongo esta línea más. Si quiero. Y le ponemos acá. Al final. Y ya está. Entonces. Si este. Es el contenido de mi archivo. ¿Cómo? Me lo debería. Mostrar. A ver. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que mostrar. Tiene que guardar. Veamos. ¿Qué tiene que hacer? Para dejar. Tiene que dejar. Sus líneas ordenadas. Alfabéticamente. ¿Qué significa eso? Dejar. De que este archivo. Cuando yo ejecute mi programa. Lo que me va a tener que hacer. Es devolver un nuevo archivo. Con sus filas. Ordenadas. Eso es lo que me dice. Entonces. Si yo a este archivo. Lo guardo. Y acá le pongo. Por ejemplo. Vamos a guardar. Como. Como. Y acá le ponemos. Archivo. Ordenado. Esto es como. Se tiene. Que ver. O sea. Para. Acá vamos a poner así. Para prueba. Para. Para comprobar. Entonces yo a este. Me voy a crear otro nuevo archivo. Y acá vamos a hacer nosotros. Esa ordenación. Esa ordenación. Y después vamos a hacer. Esa ordenación. Que nosotros estamos haciendo acá. Eh. En vivo vendría a ser. Lo tenemos que hacer. Por medio de la programación. ¿Sí? Entonces. ¿Qué tendría que hacer nuestro programa? Él tendría que recorrer. Esa fila. O sea. Leer esta fila de acá. Si. La lea la fila esa. Y dice. Como es la primera. Bueno. La voy a dejar ahí nomás. Y después lee la segunda. Y dice. Che. Esta fila. ¿Con qué letra empieza? Porque recuerden que yo tengo que hacer una ordenación. ¿Sí? Tengo que ordenar. ¿Pero cómo la voy a ordenar? Alfabéticamente. ¿Qué significa ordenar alfabéticamente? Y de la A hasta la Z. O sea que. Yo voy a tomar. Vamos a usar algún método de ordenación que nosotros conocemos. ¿Sí? Nos recuerden que nosotros tenemos muchos métodos de ordenación. ¿Cuáles son diabéticamente dos métodos de ordenación que tenemos? ¿Se acuerdan o no? No me acuerdo, profe. Teníamos el ordenación. El de las burbujas, por ejemplo. Teníamos el de selección. ¿Sí? Hay otro método. La selección directa. No sé. Está la baraja. Hay varios métodos. Pero el más conocido. El de la selección y de la burbuja. Entonces yo con algún método de ordenación. Voy a aplicar. A esto. Y voy a hacer. Que se ordene. Entonces. Si. Supongamos que nosotros no sabemos de ese método. O sea. Cómo aplicarlo al método. Esto lo aplicamos. Pero. Este. Así. Al natural. Entonces digo. Tomo la primera. La primera línea. La primera línea. No la ordeno. Porque. Esa línea. Esa única línea. Entonces voy a tomar la segunda. Tomo la segunda línea. Y después. Qué tengo que hacer con la segunda línea. Es comparar. Cómo es. Esta línea. O sea. No me refiero a toda la línea. Si no. Acá me dice. Que las ordene. Alfabéticamente. Es decir. Que. Tengo que ver. Cómo. Empieza esta línea. Y cómo la voy a ordenar con respecto a esto. Entonces voy a decir. Esta letra de la C. Esta es la R. Perdón. Y esta es la C. ¿Quién es menor? La C o la R? Esta de acá. La C más. La R. Entonces. Yo lo tendré que sacar. Y lo tendré que poner al inicio. Y ahí ya he ordenado. Esta partecita de acá. Ahora. Tengo que agarrar. Ya tengo esta. Ya tengo esta. Ahora tengo que agarrar el siguiente. O sea. El tercero. Este. Y pregunto. ¿Cómo es la E? Con respecto a la C. Es más chica. La letra E. Con respecto a la letra C. ¿Es más chica la E que la C? No. 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 Entonces. No es con esta. Y comparo. ¿Cómo es la letra E con respecto a la letra R? Menor. Entonces. Como es menor. Tiene que ir antes. De la R. ¿Sí? Y vean que. Acá. Yo ya lo voy ordenando. Esta es la C. Esta es la E. Esta es la R. Me queda. Todo este resto de acá. Y acá voy haciendo prácticamente lo mismo. Agarro esta línea de acá. Y voy a preguntar siempre por el primero. ¿Sí? Por la primera letra. Esta letra de acá era la S. No se van a recordar la S. Entonces pregunto. ¿La S es mayor que la C? Sí. ¿Es mayor que la E? Sí. ¿Es mayor que la R? ¿O es R? R. Sí. Es mayor que la R. Entonces. Va acá. 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 Ahora agarro. Esta línea que está acá. Es la I. Entonces digo. ¿Cómo es la I con respecto a la C? Es más grande. Con respecto a la E. Es más grande. Con respecto a la R. Es más chica. Ah. Entonces va acá. ¿Sí? Y acá tengo una I. Entonces pregunto. ¿Cómo es con la C? Más grande. Más grande. Con respecto a la I. Es igual. O sea que. Acá yo podría haber puesto así. Y así. ¿Sí? Podría haberlo puesto así. Si es que quiero. Quiero ser más prolijo. Podría. Estas dos que son iguales. Podría comparar ya con los siguientes elementos. Para ver que esté más ordenado. Bien. Entonces acá tendría que ver. ¿Cómo es la I con respecto a la I? Son iguales. La N. Con respecto a la N. Son iguales. La G. Con respecto a la T. La G es más chiquita. Por lo tanto esta es más chica que. ¿Sí? Entonces ahí ya voy comparando. Pero más. Con más en detalle. Y acá me queda lo mismo. La E. Entonces tengo la E. Más grande que la C. Si la E. Más grande que la E. No. Entonces va acá. ¿Sí? Entonces. Mi archivo debería de quedar. De esta manera. Una vez que yo ejecute. Mi programa. Estas líneas. Deberían estar ordenadas. ¿Sí? Profesor disculpe. En el caso de la E. También podríamos compararla. E. E. Se puede comparar. Ya más. Ya sería. En la quinta palabra. Claro. Pero no. Si ya comienza con la E. Listo. La ordeno por la E. Ah. Perfecto. Si no sería ya muy detallista. Que. Tenga que ver. Hasta dónde. Y distinto. Acá. Por ejemplo. Claro. Entonces digo. Este texto. Es más chiquito. O. Que este. ¿Por qué? Porque este comienza con la E. Y este con la E. Claro. Entonces digo. Acá tengo que hacer. Un cambio. Se lo puede hacer. Sí. Pero bueno. Ya después le digo. Es muy detallista. Hacer eso. Perfecto. Gracias. Me lo ordena en la primera parte. Entonces. Esto. Es lo que me tiene que devolver. Más o menos. Mi programa. Y por ahora. Nosotros lo tenemos. Pero. Así. Entonces. Si nosotros lo hicimos. Sin un algoritmo. Sin nada. Y solamente. Viendo. Y comparando. Es lo mismo. Que lo vamos a tener que hacer. En programación. Pero como nosotros. En programación. Ya conocemos. Un algoritmo. Vamos a usar. Uno de esos algoritmos. Para poder. Ordenarlo. Sí. Entonces. Eh. Qué vamos a hacer. Vamos a tomar. Una línea. Y de esa línea. Solamente. Vamos a. A sacar. El primer elemento. Porque yo. No necesito. Comparar. Todo el texto. Me basta. Solamente. Con comparar. La primera letra. Sí. Si yo comparo. La primera letra. Y como que. Ya está. Ya puedo saber. Eh. Y además. Si quisiera. Si yo quisiera. Comparar. Más en detalle. Más en detalle. El mismo. String. Ahora que. Estoy. Tiene un método. Que se llama. Eh. Compare. Sí. Eh. Comparar. Com. Para. String Java. Tiene un método. Un método. Que se llama. Comparar. Equals. Sí. Si es igual. Y después. Yo tengo. Un método. No me compares tú. Tiene un método. Que se llama. Y podríamos. 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 Podríamos probarlo. Ah. Para ver. Cómo funciona. Y si es que me hace. El otro tipo. De comparación. Entonces. Vamos a. Hacer acá. Vamos a ir. A nuestro. Unidad 3. Y en nuestra. Unidad 3. Vamos a crear. Una nueva clase. Que se llame. Comparar. String. String. Y estas. Clases. Solamente. Va a ser. A los efectos. De hacer uso. De los métodos. De comparación. De los strings. Entonces. Vamos a ver. Yo voy a tener acá. Un string. Un string. Que se va a llamar. Texto 1. Y este. Va a ser igual. A un texto. Que yo voy a sacar. De mi archivo. Entonces. Yo lo tengo acá. Y tengamos. Uno. Que sean iguales. Se acuerdan. Que teníamos. Este. Y este. Que tenían. Casi los mismos textos. Pero que. Acá. Se hacía diferente. Acá y acá. Entonces. Vamos a agarrar. Este. Y lo voy a. Llevar. A mi programa. Y lo vamos a poner acá. Con texto 1. Y ahora. Yo lo que voy a hacer. Es crear. Otra variable. Que se va a llamar. Texto 2. Texto 2. Y a ese texto 2. Le voy a poner. El valor. De este. Y voy a comparar. Esos valores. Para ver. Cómo puedo hacer. Esa comparación. Y ver de qué manera. Me resulta. De qué. Texto 1. Por ejemplo. Es más chico. O mejor dicho. Al revés. Texto 2. Debería ser más chico. Que texto 1. Porque. Hasta acá. Vean. Que son iguales. Ambos textos. Son iguales. Son iguales. Son iguales. Son iguales. Pero acá. Este. Comienza con la E. Y este. Comienza con la R. Por lo tanto. Si yo lo tuviera. Que ordenar. Este. Texto. Sería. No más chico. Sino. Estaría en orden. En menor orden. Que este. Se entiende. Hasta ahí. Por qué. Este. Va a estar. En menor orden. Que este. Ordenado. Si yo tendría que ordenar. No solo. Por la letra. Porque. Tengo textos. O palabras. Que son iguales. Ahora. Si este. Hubiese estado. No sé. Acá. No pone. Este. Por ejemplo. Describa. Por ejemplo. Describa. Un programa. Que diga tanto. Entonces. Acá. Es más fácil. Pero digo. Este. La E. Este. Comienza con. E. Y. Con D. Entonces. Ya puedo ordenar. Entonces. Digo. A. B. C. D. Y. E. Ahí. Es mucho más fácil. Decir. Cuál es más chico. Pero. Si es que. La palabra. Es igual. Entonces. Yo no puedo comparar. Por la palabra. Si no debo ir. Más en detalle. Por el texto. Y ver en dónde. O en qué parte. Hay una letra. Que haga. La diferencia. Con el otro. Si yo. Por ejemplo. Escribe. Programa. Solamente. Si yo hubiese tenido. Esto. Y esto. Hasta dónde. Son iguales. Hasta acá. Incluso. Hasta ese. Hasta ese espacio. Son iguales. Este. Comienza con. Y este. Comienza con. Entonces. Tengo que ver. ¿Quién está antes? La P. O la U. Digo. R. S. T. U. V. M. N. O. P. La P está. Primero. Entonces. Esta frase. Texto 2. Debería de ser. Más chico. Por así decirlo. Que texto 1. Sí. No es. En cuanto. A la cantidad. De caracteres. Sino. En cuanto. A los. Caracteres. O a las letritas. Que yo tenga. Ahí. A las palabras. Sí. Esa va a ser. La forma. De ordenar. Bien. Veamos. De qué manera. Podemos comparar. Estos dos textos. Y ver. Cuál es más chico. Porque si yo puedo hacerlo. Para dos. Entonces. Después. Por medio de un ciclo. Ya puedo ir comparando. De a dos. Voy tomando siempre de a pares. Y ya puedo ir comparando. Todo mi archivo. Sí. Si voy comparando de a dos. Comparo primero estos dos. Después voy a comparar. No sé. Este con este de acá. Después este con este de acá. Y así lo voy. Coordenando. Entonces. Busquemos. Texto 1. Texto 1. Punto. Este tiene que tener un método. Miren. Acá. Hay un método. Que se llame. Que se llama. Compare. Tú. Y este método. Acá. Al lado. Me dice. Qué es lo que hace. Sí. Veamos. A ver. Qué dice. Compara. Dos. Stream. Léxico. Gráficamente. La comparación. Está basada. En. Valores. Unicodo. Unicode. De cada carácter. En el string. El carácter. La secuencia. De carácter. Representadas. Por este. Por este. Objeto de string. Es comparado. Léxico. Gráficamente. A la secuencia. Presentada. En el argumento. Del string. El resultado. Es un valor. Negativo. Un entero. Negativo. Si el. Objeto. String. Precede. Al argumento. Ajá. Entonces. Yo tengo. Argumento. Que es lo que va. Por parámetro. Y. El propio. Objeto. Entonces. Me va a dar. Negativo. Si es que. Este valor. Es más. Chico. Que el que yo. Le pase. Por argumento. Solo que me dice. La. La descripción. Del método. Entonces. Lo usemos. Y veamos. Cómo. Cómo funciona. Si. Entonces. Veamos. A ver. Esto. Este método. Veamos. Miren. Esta es la cabecera. Del método. Si. O sea. La firma. Del método. Sería. Por acá. Qué es. Este método. Es una función. Es un procedimiento. Qué es. Cómo sé. Si es una función. O es un procedimiento. Y más. Eh. Con más. En detalle. Qué es un método. Qué es un procedimiento. Y qué es una función. O como comparo. Método. De un procedimiento. De un procedimiento. O de una función. Sí. A ver. Qué pasa ahí. Y acá. Le estaría dando. Qué te está dando ahí. Qué te dice. La descripción. Del método. La descripción. Está. Está comparando. Ambos textos. Y nos da un resultado. Que ya sea. Eh. Positivo. O negativo. Ajá. Entonces. Qué te devuelve. Este método. Compare. Qué les devuelve. Devuelve un valor. No devuelve un valor. O qué hace el método. Todo. Si no. Lea. De acá. De adentro. El contenido. Este. Y aquí. Qué pueden. Tomar. De datos. En esta parte. Cita. De acá. De arriba. Ahí. el resultado que nos va a dar va a ser negativo o va a ser positivo nada más entonces si hay algo que te devuelve o positivo o negativo, ¿qué es? es un procedimiento es una función si no me recuerdas la función la que devuelve ajá entonces ¿qué tipo de datos te está devolviendo? es una función tiene que devolverte un tipo de datos voy a decir positivo o negativo entonces ¿pero qué? ¿qué me devuelve? me devuelve un char me devuelve un string me devuelve un doble ¿un valor lógico? un valor lógico, si un valor lógico no me puede devolver positivo o negativo me tendría que devolver ¿un valor? si se devolvería boolean bueno la respuesta a eso es esta parte de acá ¿sí? me devuelve un in este siempre que lean un método en cualquier lado vean acá por ejemplo yo voy al main miren perdón ¿por qué sería un in? ahí te explico mira yo voy al main ¿me entero? me entero fíjate mira ¿qué dice acá? voy cuando un método comienza o acá te dice que es un tipo voy ¿qué significa? que no te devuelve algún valor sino que ejecuta todas las líneas que van a estar dentro de ese método o sea que si hay un método que ejecuta todas las líneas y no me devuelve un valor o sea no retorna un valor es un procedimiento ¿sí? se diferencia yo tengo un método los métodos pueden ser funciones o procedimientos ¿sí? entonces un método si me retorna un valor entonces una función porque devuelve un valor y ese valor que me devuelve tiene que ser un tipo de datos sea numérico booleano objeto algún tipo de datos me tiene que devolver si yo paso el mouse por acá es que me dice es un voy o sea es un procedimiento agarramos otro método este de acá obtener valores por teclado si yo voy paso el mouse por ahí me va a decir este método como no es un método que está no es un método que sea propio de alguna clase sino es un método que yo inventé por eso es que no me sale acá tan detallado como los otros ¿sí? acá me dice cuando yo lo creo digo es un método bueno pero por ejemplo vamos al println que es un método que ya está en alguna clase vean que ¿con qué comienza? con voy con voy o sea que si es un voy es un procedimiento ¿sí? este next in este que está acá ¿con qué empieza? ¿qué me dice? con in con in entonces eso ya me da la pauta de que este es una función y esa función me va a devolver un tipo de dato y este tipo de dato va a ser un in o sea va a ser un entero y yo ese entero entonces lo puedo capturar lo puedo guardar lo puedo almacenar en algún lugar como es una función esa función me devuelve un valor y yo capturo ese valor entonces esos detalles tienen que tenerlos en cuenta este println es un void o sea es un procedimiento procedimiento bien este print stack trace es un void es un procedimiento o sea ejecuta cosas que van a estar ahí adentro de ese método ¿sí? entonces vamos de vuelta acá compare to es una función y devuelve un entero ¿sí? entonces este me va a devolver un número entero y si ahora me pongo a leerlo a todo lo que dice acá y si no sé inglés que seguramente yo tampoco sé mucho de inglés pero más o menos volviendo a lo que dice me está diciendo que me va a devolver un número negativo si este numerito de acá o mejor dicho no número sino este texto es más chico que este me devuelve negativo si me devuelve positivo y debe ser al revés que este es más grande que este acá y si me devuelve cero debe ser que es porque son igual y vamos a hacer esas esas pruebas las vamos a hacer vamos a ver a ver pongamos un número que sea más chico mejor no un número sino una frase que sea más chico y veamos quién me responde y de acuerdo a eso vamos analizando cómo se comporta esta función entonces esto es una función y me devuelve un entero entonces ese entero yo lo puedo guardar o sea que yo acá voy a poner in comparación le vamos a poner y lo voy a almacenar ahí o sea este me devuelve un número y ese número lo voy a guardar acá y ahora qué es lo que voy a hacer voy a mostrar el resultado de ese número si le voy a poner valor dos puntos ¿Esto va separado también? Sí comparación y ahora mostremos esto que está acá ejecutamos y veamos qué nos da qué nos dice me dice valor trece perdón ¿de dónde sale ese trece? el trece me sale del compare tú este método compare tú claro pero ¿a qué equivaldría ese trece? ese trece en teoría tiene que ser la cantidad de comparaciones que hizo veamos tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece no no es esa comparación a ver veamos qué número nos dice y esto dice que compara lexicográficamente la secuencia de caracteres representados por el argumento string por el argumento el argumento el resultado es negativo si este objeto precede al argumento string el resultado es un positivo si este objeto string lexicográficamente sigue al siguiente argumento string el resultado de cero si son iguales compare tú recuerda exactamente cero si es que son iguales la definición de ordenamiento de dos diferentes tienen diferente carácter sí habría que ver bien en detalle de dónde saca o cómo hace internamente para devolverme ese número ahora con este número yo qué es lo que voy a decir entonces qué puedo qué valor puedo decir puedo decir que este es más grande que este de acá ahora esa es la esa es la regla que yo puedo o el valor que yo puedo obtener de esto ahora hagamos al revés yo digo ahora con esto estoy diciendo que el valor me da 13 o sea me da un número positivo entonces este texto es más grande que el texto 2 eso es lo que me está diciendo veamos al revés si le pongo texto 2 acá y texto 1 o sea comparo texto 2 con texto 1 tendría que ser menor o sea que texto 2 tendría que ser menor que texto 1 probemos y veamos veamos qué resultado nos da menos 3 o sea qué significa que me dé un número yo tengo que ver acá o me da positivo o me da negativo o me da 0 independientemente del número que esté independientemente del número que esté ahora ¿por qué me da el 13? bueno habría que ver bien la documentación y decir qué hace para comparar y que me dé 3 porque exclusivamente me da 3 capaz que pueda ser por ejemplo cuántos números o cuánta orden de número hay entre la R y la E por ejemplo capaz que ese sea el número 3 si me pongo a comprar E después de la F sigue F, G, H, I, J, K o P, Q, R y capaz que eso sea justamente 13 igual que ve internamente cómo hace esta comparación para que me dé 13 el asunto es que me da un número en este caso es negativo ¿qué significa? que este es más chico que este de acá eso es lo que estamos tratando de averiguar veamos entonces comparemos con otra yo digo quiero compararlo con esto con estas frases entonces en una voy a colocar así y en la otra ahora voy a colocar de esta manera y yo estoy comparando texto 2 con texto 1 ¿qué tendría que salirme acá para decirse este método está haciendo un buen trabajo de comparación? ¿qué tendría que darme acá como resultado en comparación? estoy comparando texto 2 con texto 1 entonces ¿quién es más grande? texto 2 debería de ser más grande o sea que el resultado de acá debería de ser ¿cómo? ¿positivo? debería de ser positivo veamos a ver si es que funciona así y efectivamente resultado positivo me da 13 y de vuelta me da 13 porque justo entre el otro y el otro también era una R una E y una R a ver pongamos con otro otra letra a ver hagamos con esta de acá con la S entonces pongamos ¿dónde quiere que coloquemos la que comienza? en el texto 1 acá lo que vamos acá R S capaz que haya un número de diferencia ok 6 está mal armado entonces hagamos este 6 ¿por qué me está saliendo acá? ah que yo tengo dos yo tengo acá dos caracteres estas comillas de veces que están haciendo interferencia ahí entonces yo tengo esto y esto yo estoy comparando texto 2 con texto 1 ¿quién debería de ser más grande? texto 1 texto el texto 1 R S T sí a ver menos 1 está bien está comparando y está comparando y vean que ahora me da menos 1 porque la diferencia entre las letras es un solo lugar es un solo lugar la posición y si entonces eso es lo que hace que se compare se comparan las diferencias que hay entre una letra y la otra ese debe ser el número ese que nos da si ponemos esta que ¿cuál es? presupuesto ingreso y egreso y este me da 16 menos 16 o sea que hay este texto 2 es más chico que este texto y en una diferencia de 16 o sea que la C hay una interacción emocional bien entonces si este todo funciona si con esto yo ya puedo empezar a ordenar todos los contenidos de mi texto entonces vamos a hacer de la siguiente manera vamos a poner vamos a armar vamos a armar acá y vamos a poner ejercicio ejercicio 8 en 3 3 ejercicio 8 y vamos a ponerle el main entonces en nuestra clase que vamos a hacer primero que nada vamos a instanciar un objeto de nuestra clase como se llama nuestra clase tp ejercicio 8 entonces le vamos a poner ejercicio 8 como nombre del objeto new llamo a la misma clase punto y como ya tengo un objeto creado de mi clase tp3 ahora que es lo que voy a hacer con este objeto mandarle mensajes que mensaje le voy a mandar primero y de acuerdo a lo que anotamos nosotros hay que hacer un método que reciba por parámetro el nombre del archivo y después que tengo que hacer ordenar o mejor dicho tengo que leer el archivo una vez que lea el archivo tengo que recorrerlo o sea leer línea por línea y después ordenar vamos a poner ordenar tiene que ordenar para ordenar adentro debe entonces esto es lo que yo tengo que hacer primero que nada debo decir de dónde va a estar mi archivo lo tiene que sacar y después lo tiene que modificar lo tiene que escribir y cómo va a devolverme ese archivo ordenado mi archivo va a estar así y cuando yo lo termine de modificar debería de devolverme estos mismos valores pero ordenados o intercambiados en donde esto esté ordenado por la primera letra bien entonces acá dejamos nuestro archivo después nosotros hemos creado uno en donde ya estaba ordenado y esto más o menos así es como debería de entregarme el archivo este de acá entonces primero que nada tengo que asignar el archivo o decirle dónde está el archivo entonces vamos a llamar al objeto tp8. asignar el archivo y ahí yo le tengo que indicar dónde va a estar el archivo que quiero que tome entonces yo le tengo que pasar este archivo y dónde está este archivo este archivo va a estar en c dos puntos barra archivos barra archivo para ordenar punto txt que es como se llama este archivo ¿sí? barra esto de acá entonces copio eso que está ahí lo voy a pegar acá adentro y java como es muy inteligente ya me va a pegar la doble la doble barra de la url del pad entonces acá también haría barra barra y acá colocaría el nombre del archivo ¿cómo se llama mi archivo? ponemos f2 copiamos ese contenido y lo pegamos pero este archivo tiene una extensión entonces yo le tengo que pasar esa extensión la extensión se va a llamar punto txt o podría haber puesto string y acá le hubiese puesto pad igual y guardo este valor que es el pad pongo punto y coma y acá como parámetro le paso el pad o sea le paso la ruta en donde está ese archivo entonces llamo a mí no se llama tp8 se llama ejercicio 8 acá por eso que me está dando el error y acá tengo que crear ese método entonces yo digo lo llamo a ese método pero como no está creado Java me dice che estás llamando un método le estás pasando un parámetro y no lo tenés ni creado ¿crees crearlo? sí crearlo entonces ya me crea toda la cabecera del método ella sabe que va a ser un método porque es un void y entonces yo acá debo decirle todo lo que necesito a ese archivo ahora como yo voy a trabajar con un archivo vamos a declarar create un atributo que se llame file o archivo lo voy a crear clic derecho importamos la clase file para que la pueda usar y acá ¿qué es lo que voy a hacer? voy a instanciar un nuevo objeto que esté vinculado a ese archivo que va a ser de tipo file file es para archivos entonces voy a definir que archivo va a ser igual a un new pero un new file en donde yo le pase ¿qué cosa? la ruta ¿dónde va a estar la ruta? en ese pad que le paso y listo no lo tengo que crear al archivo porque el archivo ya está creado lo único que tengo que hacer es decirle quiero crear un nuevo objeto de tipo archivo en esta dirección que está en esa dirección entonces le paso si esto está correcto este archivo se va a crear y me va a decir en dónde está ahora para corroborar que eso esté bien yo generalmente pongo un método ahí que me muestre a ver si es que se hizo bien las cosas preguntarle a este archivo que ya está creado dónde dónde está ubicado y cuál es su nombre entonces hacemos un ciso que nos muestre el nombre del archivo o sea cómo se llama mi archivo entonces vamos a ponerle más entonces le vamos a preguntar al archivo vamos a preguntar al objeto archivo y vamos a poner el punto y entre todos los métodos vamos a elegir uno que se llama name o sea que me devuelva el nombre de ese archivo y luego vamos a hacer lo mismo pero ahora que me devuelva la ubicación o sea ubicación me estoy refiriendo a dónde está guardado o dónde está almacenado ese archivo entonces vamos a poner el archivo punto y eso se llama get absolute pack con este método yo voy a obtener la ubicación y con este método voy a obtener el nombre si es que eso está bien esto debería de darme ya esos valores que yo necesito entonces vamos a hacer solamente esto y veamos qué es lo que nos devuelve hacemos esto y vean que al yo haberle pasado esta ruta Java me dice el nombre del archivo se llama archivo para ordenar punto txt si yo voy acá veo que mi archivo se llama c y me dice dónde está guardado está en c dos puntos archivo archivo pero ordenar txt ah pero si es lo mismo que yo le acabo de pasar acá ahora si yo acá le paso un nombre que no es o sea le pongo acá le pongo así archivo pongo eso qué pasará veamos qué pasa me dice este me lo toma a ese archivo me dice dónde de acuerdo a esto pero en este caso como no está cuando yo intente leer algo de ahí me va a saltar ahí me va a decir el error porque va a querer leer algo y me va a dar me va a dar un error si es que yo le paso mal la ruta cuando lo quiera leer ahí va a saltar el error porque así che es en ese lugar no hay nada si ahora si yo le podría haber puesto if por ejemplo hay otro método que se llama si yo voy a archivo punto este existe acá lo vamos a poner si existe me muestra el archivo existe si no eso me va a devolver que no existe vamos a mostrar un cartel que sea un siso pero en vez de un out vamos a poner un error para que me muestre un error me va a decir el archivo no existe por eso vamos a ver si es que esto existe o no existe y hoy ya me dice que me va a que se llama hacer archivo donde debería estar ubicado pero el archivo no existe o sea le estás dando un nombre para un archivo que no existe y si ahora voy y le coloco bien el nombre hacemos clic así el archivo existe porque porque el archivo está el archivo está si si está está bien entonces el archivo existe es correcto y lo puedo usar si le pongo algo mal archivo acá le hago clic el archivo no existe porque no existe si está pero no está en esta dirección está en otro lugar entonces no existe y estas son comparaciones son validaciones que yo puedo hacer antes de empezar a leer podría preguntar si el archivo existe o no existe o sea está bien el nombre que has puesto o no entonces si el archivo no existe que es lo que podría hacer acá podría llamar a un método que me diga por favor no sé ingrese otro nombre válido para el archivo o que me muestre un cartel o que me muestre algún tipo de información para que diga te estás poniendo un nombre un pad que es inexistente fíjate que estén bien escritos o algo ahí entonces nosotros vamos corregimos y digo ese tiene que ser el pad controlamos que realmente sea ese que se llame así el archivo entonces venimos acá ejecutamos y nos dice que el archivo realmente existe entonces puedo trabajar ¿se entendió hasta ahí? Sí profesor perfecto entonces ejercicio 8 ahora ya que ya lo tengo asignado al archivo y ya sé que existe ahora ahora debería de poder leer ese archivo leerlo y recorrerlo entonces voy a poner leer leer el archivo entonces ¿qué tengo que hacer en mi método leer archivo? debería de recorrer todas las líneas de mi archivo ¿sí? y esas líneas las podría podríamos guardarlo en algún lugar y en ese lugar en donde esté podría ordenarlo sería lo más práctico o sea yo tengo distintos estructuras de datos para poder guardar ahí la información que yo tenga de las líneas que voy a ir sacando entonces a esto yo lo podría guardar en algún lugar ¿en qué tipo de dato o en qué estructura de datos que nosotros conocemos podría ir guardando todos estos valores que tengo después a esa estructura de datos poder visualizarla y ordenar y después tomar todo de ahí y volver a escribirlo acá pero ya ordenado que es lo que yo necesito ¿en dónde puedo guardar todos estos datos? ¿en qué string? sí no necesito guardar un string esto va a ser un string esto también va a ser un string este va a ser otro string este va a ser otro string este va a ser otro string entonces tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete string que lo tengo que guardar ¿me puedo crear siete variables? sí puedes crear siete variables pero si tenés más variables o sea más líneas en un array en un array en un array ahí me va a servir guardar cada uno de estos ¿sí? entonces me voy a crear un array con el tamaño ¿sí? entonces lo puedo guardar eso es una opción y otra opción que puede ser algo mejorado del array ¿por qué? porque recuerden que el array tiene una desventaja y es muy grande la desventaja a comparación de un array list ¿sí? o sea me voy a crear un vector y me listo si yo lo creo en un vector a esto ¿lo puedo hacer? sí pero antes de crear el vector ¿yo qué necesito de ese vector? saber qué para yo crear un vector hay un dato que sí o sí necesito ¿y ese dato cómo se llama? el tamaño el tamaño antes de crear un vector yo necesito sí o sí definirle un tamaño ¿yo puedo definir un número grande? sí y no puedo ocuparlo todo sí pero no sería óptimo no sería óptimo así que voy a definir vectores de tamaño 100 y bueno si yo tengo 100 líneas de 10 ahora si tengo más de 100 líneas y ya mi programa no va a funcionar porque solamente funciona hasta 100 ¿sí? ahora existen otros tipos de datos que se crean o que yo puedo ir agregando objetos a medida que voy leyendo entonces el tamaño se va incrementando automáticamente ¿y cómo se llaman esas clases? se llaman listas se llaman array list ¿sí? a esos le puedo agregar un tipo de datos en este caso van a ser streams yo le puedo agregar 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 pregúntale cuántas líneas se agrega y después voy a recorrer y voy a empezar a hacer comparaciones ¿para qué voy a comparar? para ordenar ¿y yo no sé cómo ordenar o cómo comparar dos líneas? sí porque lo acabamos de ver hace un rato con medio de este método entonces cómo comparar una línea con otra entonces primero que nada vamos a leer el archivo y después vamos a agregar a nuestro array ¿sí? veamos cómo hacemos eso entonces para leer un archivo yo debo hacer un método que se encargue de leer entonces para ello vamos a ir a nuestra clase que era de archivos y ahí buscamos los métodos para poder leer yo he tenido un método que se llama leer líneas por líneas entonces a este mismo método lo vamos a usar lo vamos a copiar y lo vamos a adaptar a nuestro programa ¿sí? este método ya está creado y ya me lee una línea y me la imprime por pantalla pero yo no necesito que me la imprima por pantalla yo necesito trabajar a esta línea la necesito guardar en algún lugar necesito crearme un array de estas líneas entonces por eso es que yo voy a copiar eso que yo sé que anda porque ya está aprobado yo sé que anda entonces lo voy a copiar lo vamos a pegar y lo vamos a modificar lo vamos a adaptar a nuestro programa ¿sí? entonces acá ¿qué tengo que hacer acá yo? crear un objeto file reader ¿para qué? para poder leer o sea tomar un archivo para lectura y me pide el file me pide un objeto de tipo file que yo allá en otra clase se llamaba F aquí en esta clase ¿cómo se llama mi objeto de tipo file? ¿cómo se llama mi objeto? file ¿archivo para ordenar? no archivo archivo perdón este es el objeto este es el tipo de tipo file se llama archivo entonces acá en vez de F le vamos a colocar archivo este F es el que toma de acá o sea que este no se modifica entonces ya a este buffer leo una línea de este archivo entonces si ese archivo estaba bien y existía entonces ya lo puedo leer o sea que acá ya tengo una línea cargada o sea ya he leído una línea hasta acá ahora pregunto ¿esa línea es nulo? o sea si no es nulo ¿qué significa? que la línea existe y hay datos ahí entonces si hay datos significa que yo puedo trabajar con esa línea entonces acá vamos a vamos a crear nuestro archivo ¿sí? entonces acá vamos a hacer lo siguiente vamos a poner acá privates vamos a poner y acá vamos a poner array list vamos a poner así vamos a crear un array list de tipo que sea en stream y yo lo vamos a poner list y así lo voy a llamar list entonces entonces array list array ahí está creo mi objeto array list entonces acá solamente lo instancio y ahora acá lo voy a crear entonces acá le voy a decir que lista va a ser igual va a ser igual a un new array list de qué de qué tipo de datos voy a guardar ahí string van a ser cadenas entonces acá lo he creado a mi lista acá he creado una nueva ahora una vez que yo he leído una línea a esa línea qué es lo que voy a hacer la voy a guardar en mi lista entonces voy a hacer lista punto add o sea que me agregue una nueva línea y ya está y acá leo la siguiente línea y pregunto la línea es vacía no entonces agregala leo la siguiente línea la siguiente línea es vacía no entonces agregala y así voy a iterando hasta poder cargar o leer todas las líneas una vez que ya no pueda leer más líneas no agrego más salgo de este ciclo salgo de todo este lugar y luego qué tendré que hacer tendré que eh llamar a un método una vez que salga de todo esto si todo salió bien llamo a un método que se llame eh o sea qué tendría que hacer tendría que ordenar esta lista de acá la tendría que ordenar y otro método que se encargue de mostrar eso podemos hacer para que quede más más detallado entonces acá vamos a poner ordenar lista si vamos a decirle así que la ordena la lista que se llame ordenar lista eh una vez que la ordene a la lista le vamos a decir que la muestre y una vez que la muestre ya tendría que hacer eh no el escribir lo vamos a hacer esto lo vamos a hacer a las apuestas para que no se mezclen los apuestas acá va a ser solamente leer listo ya lo leí acá vamos a hacer lo siguiente acá vamos a hacer el eje ocho punto que me ordene ordenar después vamos a hacer el eje ocho punto que me muestre y al último eje ocho punto escribir archivo ya todo eso que me mostró hacer que lo escriba entonces primero que nada que lo ordene bien entonces creamos el método después muestre la lista y después que escriba en el archivo entonces este método ordenar lista que debería de hacer ordenar la lista que yo tengo acá eso debería de hacer ahí mostrar lista debería de recorrer la lista y mostrarla o sea que acá yo puedo hacer ya un ciclo for sobre una colección acá un for each esto que me recorra la lista que tome un elemento y ahora ese elemento lo voy a mostrar entonces acá vamos a poner acá sería esto solamente me recorrería la lista y me mostraría todo lo que hay dentro de esa lista entonces acá vamos a poner si son elementos 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 de la lista o sea estos serían los datos que yo he podido leer en mi archivo y hagamos esto y corramos esto y veamos que nos muestra miren si yo hago esto me dice el nombre del archivo y mostramos un cartel que diga el que existe ahora digo elementos de la lista y miren los datos que me da si realizar un programa tanto crear una lista tanto estos de acá estos caracteres raros están por aquí están acentuados todos los acentos que nos muestra raro eso habíamos cambiado nosotros había salido un cartel había salido un cartel hace rato con la codificación había una parte en donde estaba la codificación que era para acá en Workplace este ven que acá me sale esto y acá el ISO vamos a poner este que dice el default ahí vamos a poner restaurar default aplicar aplicar y cerrar cerremos ahí cerremos nuestro clip vamos a abrirlo a ver si es que se corrigió esa pequeña parte de ahí para ver no espero que no acento a ver corremos y no está mostrando esto que está leyendo sigue todavía leyéndose y le chín lo le 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 all le le Gracias. ¿Dónde estará? En la parte donde tengo las codificaciones. Workplace. No me puedo acordar dónde está. Lenguajes. A ver, pongamos acá. Code. UTF. No me puedo acordar dónde estaba. Bueno, hay que buscar una parte de acá, del Eclipse. Yo tengo la codificación de caracteres. Entonces, con esa codificación de caracteres, voy a poder hacer de que todos estos caracteres que me están mostrando acá raros, ven que acá hay muchos caracteres con acentos, no me están mostrando bien. No me estoy acostumbrado. No me estoy acostumbrado. No me estoy acostumbrado. entonces acá este hay que poner UTF8 no es ahí UTF ponemos este aplicar no, a ver, cerramos no, y me sigue leyendo los caracteres caros ponemos este que dice que vaya por el spawn sigamos acá siguen saliendo incluso hasta la pongamos la UTF16 liked y Gracias. No me siguen saliendo los números, estos caracteres de acá raros. Vamos a ingresar un número, todo lo que son acentos me sale en otra codificación. Bueno, ya voy a buscar de qué manera puedo cambiar eso. Pero no debería de... Cuando lo lea debería de salirme bien. Algo he tocado yo, porque cuando venía acá, cuando colocamos el texto acá, aquí cuando nosotros comparamos, me acuerdo que habíamos puesto este y acá me salió un cartel. Cuando yo hice esto, puse un cartel ahí. Y acá lo guardé y me sale esto. Me dice que esto no debe ser convertido del tipo. File sabe a este problema. Razón, algún carácter no está... No puede ser mapeado usando esta codificación. Si quiere cambiar o remover los caracteres no soportados por la ISO 8859.1. Y acá yo le puse guardar como UTF-8. Selecciona el primer carácter. Si yo le pongo acá guardar como UTF-8, me lo guarda. Y veamos ahí, a ver si es que... Y acá me sigue saliendo esto. Pero acá... Ay, acá sí me lo mostraba. Y acá sí me pudo guardar. Y cuando hago esa guardada acá, voy donde dice encoding. Y acá, a ver... Ahí acá sale lo mismo. Y acá me tendría que salir UTF-8. Y cuando leo, debería de leerme bien, pero algo me está... Algo está haciendo que no me lea bien estos caracteres. Bueno, vamos a buscar cómo solucionar eso. Pero ustedes, bueno, chequenlo ustedes en su casa, capaz que no les salga hacerlo. Para que a mí no me esté saliendo esto. Bueno, vamos a... Bueno, entonces, yo tengo hasta acá. Quiere decir que hasta acá yo ya pude leer todos los contenidos de mi texto. ¿Sí? Ya he leído la primera línea. Vean que dice realizar un programa donde implemente. Y es esto que está acá. Realizar un programa que implemente los métodos. Crea una lista de números. Escribe un programa. Y todo eso está acá. Entonces, mi lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. Entonces, yo tengo los 7 elementos. Y a esos ya los puedo ordenar. Entonces, si yo tengo un método que se encargue de ordenar una lista de números, entonces, ya puedo mostrarlos, o mejor dicho, recorrer y mostrarlos. Y nosotros teníamos métodos en las clases. En las primeras clases teníamos para ordenar. ¿Sí? ¿Dónde estaban esos que se encargan para ordenar? Acá tengo uno que es ordenar. A ver. Main. No, pero este es otra cosa. Este es otra cosa. Estructuras. Tenemos ciclos. Vamos a buscar dónde está el método de ordenar números. O ordenar alguna cosa. Métodos de ordenación. Tiene que estar bien. Funciones. ¿Qué tengo acá en funciones? A ver. Imprimir. No. Módulo 1. No tengo esto. TP3. No tengo esto. Módulo 1 acá. A ver. Uso de operadores. No. 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 Uno. Ingreso de datos. Contador. Vehículo. Filtros. Estructuras. Ciclo for. Ejemplo de vectores. Tengo esto. Tengo esto. Cadenas. Arrays. Ordena. Acá. Acá lo tengo. El método de ordenar. Este método. Lo que me hacía. Era. A ver. Lo acordamos. Este método. Lo que hacía. Es. Yo tengo. Un array. De esta manera. Y lo que me devuelve. Es uno. Ordenar. Sí. Este sirve. Para ordenar. Eh. O sea. Es un método de ordenamiento. Este que está acá. Ahora. Este método de ordenamiento. Yo lo puedo aplicar. A mi. Eh. A mi lista. Para ordenar. Eh. Textos. ¿Sí? Ahí. Ordenar. Pero yo lo. Este método. Pero que me permita. Ordenar. Letras. Y no solamente números. Como esto que está acá. ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como este es el algoritmo. Esto que está acá. Este es el algoritmo. Yo lo voy a copiar. Y hay que adaptarlo. A nuestro. A nuestro código. El algoritmo funciona. Ahora. Yo lo que tengo que hacer. Es solamente. En vez de comparar. Este es mayor. Ven que acá dice. Este es mayor. Yo ya tengo. Una fórmula. Una forma de saber. Si un string. Es mayor. Que otro. O no. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Hace rato. Vimos que acá. Nosotros. Hace rato. Bueno. Primera clase. Comparamos. ¿Sí? Y yo con esto. Con este método. Puedo saber. Si un valor. Es más grande. Que otro. O un valor. Es más chico. Que otro. O son iguales. Puedo comparar. String. Entonces. Este me va a decir. Es mayor. Es menor. O es igual. Ahora. Eso mismo. Es lo que yo tengo que hacer. Acá. ¿Sí? Es una cuestión de. De acomodar. Nada más. Los valores. Para yo. Ya ir viendo. Cómo. Hago. Para que funcione. Entonces. Comienza el ciclo for. Y yo. ¿Qué tengo que ordenar acá? La lista. O sea. La lista. Yo ya la tengo acá. Está la lista creada. ¿Por qué? Porque cuando yo digo. Leer el archivo. Ahí yo fui. Agregando elementos. A la lista. ¿Y qué tiene? ¿Qué elemento tiene mi lista? String. ¿Sí? Entonces. Yo acá. Tengo que comparar. String. ¿Y cómo hago para comparar String? Y bueno. Ya tengo un método. Que se llame. Comparar. Y este. Me va a decir. Si es mayor. Es menor. O es igual. Entonces. Yo voy a ir. Desde el. Y cero. O sea. Del. Valor cero. Hasta que. El y. Sea menor. Que. Acá me dice. Que. El tamaño. De la lista. ¿Cómo yo doy. El tamaño de la lista? Entonces. Sería lista. Punto. Size. ¿Sí? Ese va a ser el tamaño de la lista. Incremento. El valor. Ahora digo. En el segundo ciclo. Voy a ir. El jota. Que comienza desde i. Jota. Tiene que ser menor. Que el tamaño de la lista. Ah. Entonces. Lista. Punto. Usamos. Y ahora comparo. Y digo. El elemento. Que se encuentra. En la posición. I. Si es mayor. Al elemento. Que se encuentra. En la posición. Jota. Que es lo que estoy preguntando acá. Si es así. Lo voy a guardar. Al elemento. Que se encuentra. En la posición. Jota. En una variable auxiliar. Y luego. Voy a hacer. El intercambio. Y luego. A lo que guardé. En la auxiliar. Lo voy a guardar. En la posición. I. Si. El algoritmo. Es exactamente. Lo mismo. Cuando yo quiero comparar. O números. O objetos. O cualquier cosa. Lo único. Que yo tengo. Que tener. Es. La forma. De comparar. Un elemento. Con otro. Cuando son números. Y existen. Operaciones matemáticas. Que ya la compara. Por ejemplo. Mayor. Menor. O igual. Ahora. Cuando son letras. Yo tengo que tener. Un criterio. Para comparar. Y lo mismo. Si son objetos. Por ejemplo. Yo quiero. Ordenar. Personas. Ahora digo. Quiero ordenar personas. Pero por medio. De X criterio. Y por el apellido. Por ejemplo. Ah. Entonces. Voy a poner. Objeto. Punto. Get. Apellido. Y lo voy a comparar. Con el otro apellido. Si. Y eso voy a hacer. Eso es lo que tengo que hacer acá. Entonces. Acá me dice. Esto. Tengo que tomar. El elemento. Que se encuentra. En la posición. Y. El elemento. Que se encuentra. En la posición. Y de mi lista. Entonces. ¿Cómo se hace eso? Se hace lista. La lista. La lista tiene un método. Que se llama. Creo que es el get. El get. Me devuelve. El elemento. Que se encuentra. En la posición. Que yo le mando. Entonces. Yo le digo. Get. Punto. Get. I. Es lo mismo. Que haber hecho esto de acá. Sí. Ahora. Yo tomo el elemento. Ese. De la posición. I. Y lo tengo que comparar. Con el elemento. De la posición. J. O sea. Sería. Lista. Punto. Get. J. Y tengo que decirle. Si este elemento. Es más grande. Que este elemento. Se entiende. Tengo que decirle. Si este elemento. O este string. Es más grande. Que este string. Pero yo no puedo comparar. Eso con un mayor. ¿Cómo hago para comparar. Dos strings? Tengo este string. Y este string. Y tengo que decir. Si este. Es más grande que este. Comparar tú. Entonces voy a poner. Compare tú. Y acá le voy a pasar. El otro string. Este que está acá. Hago eso. Y ahora. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tiene que ser. Este número. Que está acá. Si yo digo. Que este. Tiene que ser. Más grande. Que este de acá. Positivo. Positivo. Entonces todo eso. Debe ser. Más grande que cero. ¿Sí? Entonces. Ahí. Yo estoy diciéndole. Si este elemento. Es más grande. Que este elemento de acá. Entonces. Guarda. El elemento. Que se encuentra. En la posición J. Lo guarda. En un auxiliar. Ah. Pero mi auxiliar. Ya no va a ser. Un entero. Va a ser. Un string. ¿Sí? Entonces. Mi elemento. Que se encuentra. En la posición J. Ah. Entonces. Lista. Punto. Get. Get. En la posición J. Ese lo mando acá. Y ahora. El elemento. Que se encuentra. En la posición J. Le voy a guardar. El elemento. Que se encuentra. En la posición I. O sea. Lista. Sub J. Va a ser igual. A lista. Subí. Y ahora. En lista. Su. Acá era I. En lista. Subí. Lista. Subí. Va a ser igual. A la auxilia. Pero ahora. Esto que está acá. Veamos. Cómo hay que hacerlo. En la lista. En la lista. No sé. Yo acá. Obtengo. Un elemento. Que se encuentra. O sea. Este va a ser un string. Y este va a ser otro string. Yo qué tengo que decirle. Que. Al elemento. Que se encuentra. En la posición J. Guardar. Este valor. Es lo que tengo que decir. Entonces. Para decirle eso. Yo debo tener un método. En la lista. Que me diga. Eh. Reemplazar. Creo que se llama. Remove. Y. Replace. A dónde. Replace. Replace. Tengo para remover. Y tengo. A ver. Donde tengo. Un método. Hay que buscar en mi lista. Acá yo tengo. Agregar un elemento. Acá me dice. Agregar. Un elemento. En una posición. Y me dice. Qué elemento. Este puede ser. Y qué más tengo. A ver. Equals. Index. Remover. Split. No. Este. Este. Vamos a usar. Este me agrega un elemento. Pero en una determinada posición. Entonces. Ese voy a usar. Yo tengo que agregar. En esta posición. Agregar. Este elemento. Entonces. Este elemento. Lo voy a guardar. En la posición. J. Que es lo que le estoy diciendo acá. Esto lo vamos a comentar. Y luego. En la posición. Y. Voy a guardar. Lo que está en auxiliar. Entonces. Punto. A de D. En la posición. Y. Voy a guardar. La auxiliar. Voy a guardar. Y. Y. Ya está. Y ya estaría. En teoría. Esto. Debería. De ordenarme. La lista. Que está ahí. Y veamos. Si es que lo hace. Y si no lo hace. Veamos. Hay que ver. Cuál es el error. Que estamos cometiendo acá. Entonces. Yo tengo acá. Leer el archivo. Por ordenar la lista. Y mostrar la lista. Entonces. Corramos de vuelta. Y veamos. Qué me muestra. Acá me está corriendo. Acá se está ejecutando. Miren. Está en un ciclo. Debe haber un ciclo infinito. En algún lado. Habría que corregir. Tendría que corregir. Que en esta parte. Elemento I. En el elemento I. J. Igual a I. Hago este. Este método. Ahora que termine la clase. Lo voy a corregir. Capaz que. Hay algún signo de acá. Que me olvidé. O algún paréntesis. En algún lado. El asunto es que. Yo lo recorro. Y vean que. El programa se está ejecutando. Está corriendo. Este. Y significa. Que está trabajando. Pero. Está en un ciclo infinito. Por eso que me sale así. Entonces. En algún lado. Estoy comparando algo. Que. No está dando resultado. Y eso hace que. No se termine. De ordenar esta lista. Así que ahora. Ahora lo reviso. Y. Lo subo. El archivo. A esta parte. Lo subo. Modificado. Ahí al git. Una vez que suba eso. Qué más tenemos que hacer. Ya tenemos. Ya hemos leído. El archivo. Ya lo hemos ordenado. A esa lista. Ahora lo vamos a mostrar. A esa lista acá. O sea. Todo lo que nosotros. Leemos de acá. Lo vamos a mostrar. Ordenado. Y luego. Que tenemos que hacer. Eso. Que estamos mostrando. Ordenado. De mi lista. Escribirlo. En el archivo. O sea. Que. Si vamos a nuestra clase. De archivos. Ahora tenemos. Archivo de texto. Yo ahí tengo. Un método. Para escribir caracteres. Y es este de acá. O sea. Que tendría que tomar. Este método. Asignarle. El archivo. Colocar. Todas estas líneas. Que son. Para poder escribir. Y luego. Por cada línea. O sea. Recorrer. Todo. Mi lista. Hacer en un ciclo. Fort. Recorrer toda la lista. Y por cada línea. O por cada valor. De mi ciclo. Hago este método. Print el n. O sea. Voy escribiendo. En el archivo. Y cuando termine de escribir. Lo cierro. Y ya está. Entonces ya ahí. Me va. Agarrar en mi archivo. Este. Voy a tener. Acá. Los elementos. Que van a estar. Ordenados. Y listo. Entonces tengo que ver. Este método. Que me ordena. String. Me ordena. Una lista. De string. Este. Que lo he sacado. Del otro lugar. Vamos a ver. Que es lo que está mal acá. Alguna comparación. O algo debe estar mal. Hacemos ese cambio. Y listo. Y ya está. Y ya tendría que salir funcionando. Y hacer todo. Lo que tiene que hacer. Ese ejercicio. Que por eso le digo. Requiere de. Las clases anteriores. Porque esto. Método de ordenamiento. Está en la unidad 2. Es más. Creo que la 1. Métodos de ordenamiento. Entonces ahí. Yo ya tengo que. Estar. Con más agilidad. Para esto. Y poder realizar. Directamente. Las modificaciones. Y que me ordenen. Los string. Entonces nosotros. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos. El método. Que me ordena. De números. Pero lo estamos. Adaptando. A los strings. ¿Sí? Entonces en vez de comparar así. Tengo que buscar de otra manera. Para que me haga. Esa comparación. Si yo puedo realizar eso. Y ya después. Una vez que lo tengo ordenado. A la lista. Muestro. Y escribo. Y listo. Y ya con eso. Terminaría todo. El ejercicio. Entonces. Debería de hacer todos estos pasos. Asigno el archivo. Lo leo. Lo ordeno. Yo ordeno la lista. Muestro la lista. Y escribo. Nuevamente. En el archivo. ¿Sí? Y con eso. Ya estaría. Resuelto. Todo. El ejercicio. Bien. Bueno chicos. Preguntas. Ya termino de subir esto. Y. Lo subo corregido. Igual les digo. En qué parte estaba el. El error. El errorcito de acá. Hay algún. Algo que me estoy. Le estoy poniendo mal. Capaz que en alguna comparación de acá. Esto se me hace que es algo de acá. Así que bueno. Nos vemos. Mañana. Serían todo acá. Mañana. Bueno. Muchísimas gracias profesor. Mientras de avanzar. Por favor. Con este práctico. Cualquier cosa. En el. O. Este. Preguntan. ¿Sí? Bien. Bueno chicos. Gracias profe. Hasta luego. Bueno. Muchísimas gracias. Gracias.